Vamos a recordarles el tiempo del malayo, Mohamed Heisman, 4'47'277, 4'47'277, Mohamed con la dorsal 101. Y entonces vendremos otra vez a reiniciar las salidas, tanto para el colombiano como el representante de Malasia. Estamos hablando de Hakimi y Brian Gómez tiene el dorsal 63 en la línea de contrameta, en la línea de meta, el corredor de Malasia. Veremos, empiezan a tomar, son 15 vueltas al maderamen del velódromo Alcides de Nieto Patín. Bueno, sí señor, empieza con un buen ritmo el colombiano Brian Steven Gómez, ya en su paso por la meta, logra sacar una ventaja importante. A falta de 14 vueltas, está haciendo buen tiempo el colombiano, sacando una distancia importante y sacándole ventaja al malayo. 15 vueltas a un velódromo de 250, van a recorrer 3'750 metros los corredores, tanto de Colombia como el de Malasia. Por ahora, mejor registro, mejor guarismo para Brian Gómez, 54'4'23'. Vamos al kilómetro, cuando venga el kilómetro tendremos ya una mejor noticia. Va a pasar por el kilómetro el representante de la selección de Colombia, top para él. Veremos entonces el segundo mejor registro hasta el momento. Nor Hakimi, ¿cuáles son los tiempos, Juance? En este momento hace 1'09974', Brian Gómez ubicándose en el segundo mejor tiempo y Hakimi hasta ahora hace el peor tiempo con 1'13981'. Buen tiempo el que hace el colombiano que estuvo a dos de alcanzar a Julián Osorio Henao en el primer kilómetro. Sí, señor, está haciendo el segundo mejor tiempo, aún por detrás de lo de Julián Osorio, el colombiano Brian Gómez. El tiempo de Hakimi es aún más lento que su compatriota. Brian Gómez lo está por alcanzar, lo pasará en este peralte o en la línea de contrameta. Sí, señor, pues se dispone a alcanzarlo. Creo que bajando el peralte lo va a poder coger. Así es, y lo sobrepasa en este instante. Hace una muy buena competencia Brian Steven Gómez que ya marca su segundo kilómetro en un 2'13347'. Está solamente a dos centésimas de Julián Osorio, dos milésimas, señor. Sí, señor, está entonces rodando más lento Brian Gómez que lo que ha rodado su compatriota Julián Osorio. Con estos tiempos estamos buscando los cuatro mejores tiempos para la final de la persecución individual para hombres que se realizará hoy en las horas de la noche. Pero estamos en la jornada de clasificación, viene a hacer el ejercicio bien el colombiano Brian Gómez. Por ahora el malayo sigue contra el reloj, haciendo su performance, mientras el colombiano es un poco más estable en el mismo. Le quedarán a Brian Gómez cuatro vueltas, cuatro vueltas para completar lo que va a ser su recorrido. Aún al malayo le quedarán cinco vueltas. Al paso por meta conoceremos el nuevo tiempo del corredor de Colombia, para ver si supera el registro y el guarismo realizado por Julián Osorio. No lo hace porque marca 3.17.269 en ese tercer kilómetro. Julián Osorio Henao marcó 3.16.8.21. Tercer mejor tiempo es para Muhammad Heisman de 3.37.91. Y Hakimi Muhammad que en este instante compite hace 3.32.221. Y vendrán entonces el tiempo final al próximo paso por línea de meta y de contrameta. Ahora escucharemos la campana, escucharemos el sonido de la campana para el corredor de Colombia. Aquí, última vuelta para él. Julián Osorio, línea de contrameta. Pasa, toma el peralte norte, lo encara bien. Y ahora viene a tomar la línea de meta para subir el peralte sur, desembocar en lo que va a ser la línea de contrameta. Y tocamos el reloj y tiempo para el top final del ejercicio del colombiano. Brian Gómez Peñalosa de la Selección Colombia. Bueno, sí, señor. Marca entonces Brian Gómez Peñalosa su mejor tiempo. 4.21.2.39 se sostuvo siendo el segundo mejor tiempo durante los tres primeros kilómetros con un gran remate reduciendo el tiempo y logrando un 4.21.2.39 por encima del de Julián Osorio que hizo 4.22.4.53. Tercero entonces se ubica Muhammad Amir que hace, se queda tercero con 4.47.277. Y bueno, a la espera también del tiempo de Hakimi Muhammad.